Para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María y salvación de los hombres, y para seguir más de cerca al Señor Jesús bajo la guía maternal de María, yo, Luis Sebastián Troya Fonsa, me comprometo ante Dios y ante la comunidad sualito, y me obligo a guardar por todos los días del día la obediencia y el celibato, según el espíritu y la letra de las constituciones del sodalicio de vida cristiana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.